La cara dura No seas cara dura mujer Que se te seque el alma ¿Qué dirías a gente? ¿Qué pasó por tu mente? Y tú con esa cara larga Perdóname, dijiste a mí que no te pasa nada ¿Qué dirías a gente? ¿Qué pasó por tu mente? Así que no me digas nada Hasta que te rindas dejaré Que el mundo dé más vueltas Para así jamás volver No encuentro otra salida Es lo mismo Así que dé más vueltas De afilarme los colmillos No importa que me veas así No siempre todo es para ti El tiempo lo usaré para vivir No dejes que se agote el amor Pa' que vuelva la calma Para así detenerte Para así detenerme Y contenernos esta rabia Perdóname, dijiste a mí que no te hago falta Mentiría si fuera una absurda De decir que nunca fuimos nada Hasta que te rindas Y ya sabés dejaré Para así dejaré Y el mundo dé más vueltas Para así jamás volver No encuentro otra salida Es lo mismo Así tendré más tiempo De afilarme estos colmillos No importa que me veas así, no siempre todo es para ti El tiempo lo usaré para vivir